¡Hola verdolaga! ¿Qué tal están? Bienvenidos a una edición más de Maratón TV, edición número 45. Estamos listos para llevarles toda la información de nuestro equipo para que podamos también disfrutar de lo que se viene ya en lo que será la previa del Clásico Nacional. Rosario, bienvenida. Gracias Manuel, gracias a todos los verdolagas que siempre con su fiel sintonía y bueno, contenta de estar en una edición más, la 45. 45 y por supuesto contentos porque el equipo volvió a ganar el fin de semana pasado, Rosario, un excelente partido que pudimos disfrutar y que sobre todo... Muchos goles. Muchos goles que se está volviendo costumbre, fíjate, el equipo está notando muchos goles aquí en casa, esta vez se jugó muy bien también en la zona defensiva porque otras veces anotábamos bastante goles pero nos anotaban y por eso no podíamos obtener los resultados positivos, pero en esta ocasión se ha jugado, me parece muy bien. Bueno, fíjate que curioso que todos los goles fueron anotados por los delanteros, los cinco goles anotados por los delanteros. Así que si te parece, vámonos con el resumen de ese partido de la jornada número 11 de la Liga Nacional. Rosario, la alineación que mandó el profe Manolo para este partido. Rafa García en la portería, Félix Crisanto, Alan Vargas, Luis Vega y Javier Arriaga en la zona baja. Luego en el mediocampo, Vieira, Isaac Castillo, Dami Ramírez, Selvin Guevara y en la delantera, Clay Binsúniga con Lucas Campana. Eso fue el once que mandó el profe para este juego que pues, como lo decíamos, muy buen partido por parte de los dirigidos por el profe Manolo que desde el principio pues creo que tuvimos el control del juego. Mucho juego ofensivo por parte del equipo, incluso pudieron haber sido un poco más de goles. Al final, fíjate que yo creo que eso es importante, te decía, lo de los delanteros, porque creo que todo delantero vive de eso, de goles. Y qué importante para nosotros que tanto los que están jugando titulares como los que entraron de cambio también tengan la oportunidad de poder anotar, Rosario. Sí, muy bien que por ahí vimos a nuestro goleador y el goleador de la Liga Nacional, Clay Binsúniga, vuelve a anotar. También importante para todos los verdoladas que Lucas Campana vuelva a anotar y un doblete. Y de hecho, uno de los pases de uno de los goles de Campana, el pase se lo da a Clay Binsúnig en el primer gol, por cierto. Y luego un pase también de Arriaga. Bueno, esas jugadas, fíjate que hubo varias jugadas del mismo estilo que mandaban el centro y Campana llegaba para cabecear, anotó dos, pero tuvo otras ahí que el portero también tuvo su intervención y evitó que llegara a otro gol. Entonces, lo decía vos, qué importante por Campana, que también está anotando, bueno, entre los dos ya son 13 goles, 8 lleva a Clay Bins y 5 a Campana. Y esto ayuda, por supuesto, para que ellos puedan tener confianza de seguir jugando de la manera que lo están haciendo y regalándole más puntos y más goles al equipo. Así es, nos da confianza arriba en la delantera, igual y muy importante porque se viene el Clásico Nacional ante Olimpia y creo que es muy importante que ellos estén, como dicen, en la racha, anotando goles. Sí, y la armonía, la unidad que demuestra el equipo Rosario, porque el tercer gol, de hecho, llega por una falta penal que le cometen a Clay Bins y se mira, o sea, se mira cómo todos los jugadores de acuerdo en que Clay Bins sea el que ejecute el penal para que siga con ese liderato de goleo que tiene hasta el momento. Sí, muy bien. Manuel. Si te parece, vamos a ver, bueno, estábamos viendo las acciones del juego, en este caso el penal que te decía que es el gol 8 para Clay Bins en el torneo y ya en la segunda parte van a llegar los otros dos tantos, en el caso primero de César Guillén, bueno, que es el primer gol que anota Guillén con el equipo en partidos oficiales porque había anotado en juegos amistosos y en el caso de Solani también que entró de cambio y que jugó un muy buen partido a mitad de semana con la selección, ¿verdad? Entonces, qué importante para él que después de venir con la selección, de jugar muy bien con la selección, también anotar con el equipo que no había anotado en este campeonato, Solani. Sí, podríamos decir que en una semana anotó tres goles. Así es, le ha ido muy bien esta semana que imagino que le va a hacer recobrar esa confianza porque ha estado entrando de cambio en los partidos, pero sin duda, pues como te decía, los goles a los delanteros eso es lo que les da vida y que en este caso de Solani, pues qué bueno que haya anotado. Por cierto, bueno, vos andás con la camiseta rosa, la conmemorativa de este mes de octubre, qué bonito fue ver muchos aficionados con la camiseta, de hecho platicábamos por ahí con las personas de DINSA que ha habido buena respuesta de parte de la afición para comprar esta camiseta que recordarles tiene un beneficio para la Liga contra el Cáncer, Rosario. Sí, una camisa muy bonita, creo que vimos bastantes aficionados en el estadio Jankoel Rosenthal el sábado pasado y bueno, hoy nuevamente esperamos que el equipo salga con este uniforme y fue bonito también, Manuel, porque el equipo entró agarrado de la mano, agarrado de la mano porque por ahí hay una frase que se ha hecho muy importante dentro del club. Juntos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes, creo que la llevamos en nuestra esclava y bueno, el equipo entró agarrado de la mano para demostrarle a toda la afición que estamos unidos y que estamos trabajando por sacar los resultados. Así es, Rosario, otra cosa importante de que el equipo esté anotando goles, vos decías muchos goles es que recordemos que desde el torneo pasado, que cuando se hizo el convenio con JBC que es uno de los patrocinadores del equipo, por cada gol que el equipo anote se va a regalar televisores a fundaciones, a casas hogares y en este caso, pues qué bueno que se han anotado varios goles, tres goles en la jornada pasada cinco goles en esta y estamos hablando de una buena cantidad de televisores que de hecho, por ahí lo vamos a ver en imágenes, el equipo ha visitado en esta última semana dos lugares a los que se han ido a donar televisores, entonces imagínate que trae otro beneficio otro factor importante que el equipo está anotando porque se están viendo beneficiados casas hogares, asilos de ancianos y qué importante que el equipo se proyecte también de esta forma que las victorias signifiquen porque ellos saben que al anotar pues tienen esa oportunidad de llevar una proyección social de la institución correcto, y llevar estos televisores para esta gente que los necesita y que de alguna forma les sirven para divagarse en estos lugares donde viven, así que esperamos que nuevamente hoy se anoten más goles en el Clásico Nacional, que traigamos un buen resultado para que la próxima semana que todavía, bueno, se había dicho al principio que los Clásicos iban a jugar en el Olímpico, pero vamos a ver si al final el próximo juego contra Motagua se juega en nuestra casa aquí en el Yankee Rosenthal o se mantiene en el Estadio Olímpico lo importante es que sigamos apoyando, la gente vino a este juego, mucha afición y eso es importante que no dejemos solo al equipo, como decía Rosario, la frase que estamos en este momento en campaña juntos somos más fuertes y eso es fundamental, que las gradas siempre estén con mucha... Y el profe, que sean también Manuel, lo mencionaba en la entrevista del programa pasado que la afición juega un papel muy importante y entonces que necesitamos que toda la afición esté con el equipo porque son creo que la directiva, el equipo, los jugadores, la afición, la furia verde por ahí que esté presente en el Yankee Rosenthal, el equipo se siente acompañado Y la verdad que creo que se ha visto, Rosario, que el equipo ha mejorado mucho estamos ya en cuarto lugar en la tabla de posiciones y eso pues ayudará a que los próximos partidos que vamos a jugar de local sean fundamentales y vamos a jugar contra Motagua y contra España de local o sea, dos rivales directos por esa clasificación, por obtener el mejor lugar posible ya sea para entrar a semifinales, a repechaje, pero tener el mejor lugar posible así que invitarles a que sigan apoyando por cierto también han preguntado, vamos a estarles informando a través de las redes sociales sobre las pulseras que van a estar posiblemente muy pronto a la venta entonces eso se va a informar a través de las redes sociales de clan para que estén pendientes porque la gente lo ha estado preguntando, ya que el equipo publicó la fotografía donde todos los jugadores salen con su pulsera el valor Manuel, muy importante decirle a toda la afición, será de 100 lempiras y bueno, estaremos apoyando como clan con la venta de estas pulseras en la entrada del estadio y posteriormente como ya lo decimos, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que la puedan adquirir así es, bueno, Rosario, vamos a irnos a la pausa comercial por cierto, vamos a tener hoy en el programa al profe Mario Beate en la entrevista porque esta semana no tendrá actividad, ni esta ni la próxima semana no tuvo actividad la del equipo de reservas porque se están completando unos partidos que estaban pendientes al terminar esos partidos, entonces ahí sí ya se juega la última jornada y luego vendrá lo que es la fase hexagonal donde esperamos que el equipo pueda tener buenos resultados y también nos va a acompañar Alans Vargas en este programa, edición número 45 Continuamos con más de Maratón TV en este segundo bloque vamos a platicar con Alans Vargas Alans, bienvenido nuevamente a Maratón TV Gracias, gracias por la invitación ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios Ya un poco más relajado, se ha mejorado la situación así que me imagino que eso de ustedes los mantiene también mejor La verdad que sí, creo que estamos un poco contentos creo que la situación más que todo por los resultados que ha tenido el equipo creo que hemos mejorado mucho y bueno, gracias a Dios estamos alegres como usted Bueno, Alans, a pesar de que se empezó, digamos, se empezó bien luego vino esos resultados que no esperábamos pero en todo momento el equipo siempre se vio un buen funcionamiento o sea, incluso platicábamos con Rosario en el bloque anterior el hecho de que el equipo, la cota goleadora es buena la parte precisamente en la que usted desempeñase es donde hayamos tenido alguna falencia pero que ya se han ido corrigiendo Sí, creo que con el transcurso de los trabajos creo que nosotros también pusimos, como dices, un poco serios la verdad que, como tú dices, no habíamos tenido partidos malos creo que los resultados tampoco los ayudaban pero creo que gracias a Dios pudimos levantarlos y gracias a Dios se los dieron los triunfos que es lo que tanto necesitábamos, la verdad Ya con tu carrera, tantos años, con la experiencia de Alans me imagino que vas a concordar conmigo que cuando un grupo, así como ustedes, que pasaron esa mala racha y después un grupo sabe salir de eso y se levanta eso es muy bueno y puede llevar a buen final Sí, creo que sí, vos sabes que cuando las cosas salen malos creo que le echas culpa a todo hasta creo que hasta la gente que te mira creo que porque te miró o vas a hacer las cosas malas incluso cuando ya las cosas te van saliendo bien creo que ahí es donde vos tenés que analizar que estás trabajando bien con el grupo y que tenés que hablar con el grupo para que las cosas sigan haciéndolas como las veníamos haciendo para que se ven siendo los resultados que nosotros hemos obtenido porque como vos decís, tal vez los grupos cuando el grupo está mal o esté bien tal vez el resultado, puedes tener un grupo bien pero el resultado al final no se te da pero creo que el grupo nunca dejó de creer en nosotros siempre estuvo un paso firme, como dicen y gracias a Dios, bueno, como estamos, estamos siempre en una lucha ¿Cómo se recupera? Bueno, te lo voy a preguntar a vos personalmente ¿Cómo se recupera un jugador después de partidos en los cuales no se te dan las cosas? Por ejemplo, en tu caso te pasó un autobol después la expulsión ¿Cómo salís de eso, Alan? No, creo que cuesta tanto como decís, cuesta la verdad pero creo que no hay marcha atrás creo que toca también en lo personal también la gente que tienes cercana a ti tu familia, tus seres queridos eso también te sirve para que ellos te sigan dando el apoyo que gracias como que somos humanos y vos sabes que los humanos siempre los equivocamos siempre vivimos de errores más que todos nosotros los futbolistas vivimos de errores y bueno, solo tocó seguir trabajando para seguir mejorando en las cosas que íbamos fallando ¿Qué ha sido la fortaleza de este grupo para que se pueda resurgir hasta el momento, Alan? Creo que el grupo siempre ha estado unido creo que se dieron muchas cosas se dieron, como te dices, siempre unas reuniones siempre estuvimos hablando entre nosotros hay cosas que, como te dije los errores que siempre iban muy puntuales tal vez como personales así y creo que el grupo siempre estuvo siempre unido y entonces nosotros hablamos entre nosotros y como te digo tal vez los resultados no los ayudaban perdón pero el grupo siempre estuvo siempre unido Después de la expulsión creo que fue el juego que regresas anotá, ¿verdad? Después de la expulsión o ya habías tenido un juego antes No Sí, creo que Después de la expulsión anotá, ¿verdad? Claro ¿Cómo, bueno, ahí vimos y vamos a poner en pantalla esa imagen cuando celebrajese gol ¿Se te notó ese descargo? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, lo que pasa es que como te digo pasan muchas cosas pasaron muchas cosas me pasaron muchas cosas también en lo personal Igual ya las he vivido como te digo a mí casi no ya he aprendido como tú dices de eso y claro uno lo que quiere es reivindicarse como dicen para poder salir de ese bache que uno posiblemente que dice cayó por los errores y gracias a Dios se los dio a anotar y claro sacar toda esa euforia que uno tiene Inclusive casi anotaste un segundo gol en ese partido también de cabeza Sí, creo que sí creo que se dieron las dos jugadas como dicen muy cercanas gracias a Dios en la primera se dio el gol y en la siguiente bueno como tú ya sabes lo fallé pero bueno seguíamos ahí ¿Se practica eso? ¿Hemos visto varios goles jugadas a balón parado del equipo? Sí, creo que sí cuando el balón parado creo que normalmente siempre nosotros tenemos la iniciativa de ir enfrente Alas han formado pues digamos como comenzó el campeonato has formado un nuevo equipo de trabajo ahí en la defensa ¿Cómo te sentís en este caso con Luis Vega que han estado jugando los últimos partidos ustedes? No, pues la verdad bien creo que como te digo con los compañeros que yo he estado siempre ahí a la par creo que siempre he estado bien la verdad en la comunicación creo que más que todo es la comunicación que tenías con el compañero y eso más que todo estarle comunicando estarse comunicando estarse hablando entre nosotros y creo que eso ha ayudado a que hagamos unos buenos partidos Viene precisamente ya en esta segunda vuelta la etapa que digamos fue donde se dio esa mala racha estos próximos cuatro partidos son claves los rivales directos que están ahí en la pelea también por clasificar ¿Cuál es el objetivo que se han puesto ustedes para estos partidos? El objetivo siempre creo que ha sido cada partido que vos vas creo que siempre ha sido sacar el triunfo creo que como te dije la mala racha que nosotros teníamos no lo digo como mala racha pero creo que nosotros era porque no se los daba los resultados si vos miras los partidos nosotros hay veces que teníamos la pelota íbamos ganando al último minuto cometíamos errores y los empataban hay veces que perdíamos pero eso es parte del fútbol ya ahorita siempre el objetivo siempre va a ser el mismo no importa el rival vos sabes que nosotros siempre trabajamos para sacar los tres puntos por ejemplo fíjate que el partido contra Motagua que al final pues se pierde ahí por un buen margen de goles pero si miramos el primer tiempo de ese partido Maratón jugó muy bien ese primer tiempo me imagino que ustedes analizando ese juego ahora que se viene el clásico nacional ante el empate Tegucigalpa es un ejemplo ese primer tiempo para poder saber darse cuenta ustedes de que pueden ir a hacerle un buen partido olympia y también sacar el resultado si como te digo nosotros bueno si me preguntas por ese partido la verdad que nunca se me había no hay explicación nada no tengo palabras para decirte que los pasó en realidad pero bueno como te dices de los errores se aprende y claro de ahí vamos a tomar hicimos cosas buenas en verdad y vamos a tomar para seguir trabajando y haciendo las cosas buenas allá cuando jugamos en caso de visita después vamos a tener dos clásicos más en casa Alance hemos estado platicando con algunas personas los mismos aficionados lo dicen me gustaría saber tu opinión en el caso ya se había dicho que los clásicos se iban a jugar en el olímpico ustedes como equipo preferirían jugar aquí en el Yanke esos clásicos o en el olímpico la verdad que sí creo que en el Yanke creo que como vos en ti ya es tu casa ya te adaptas a un esquema de juego la verdad te entra un esquema de juego que tenés aquí y creo que hoy en día como te digo si me preguntás yo prefiero hoy en día así como estamos jugar en el Yanke sí verdad porque lo hemos visto que a pesar de esa mala racha que tuvimos la gente no deja de venir la gente que apoya aunque obviamente hay momentos en que el aficionado también reclama cuando los resultados no se dan pero lo importante de eso que la gente respalde en nuestra casa sí la verdad que sí como te digo nosotros lo sentimos como más respaldados porque la gente está un poco cerca como vos decía hay gente que viene igual tiene derecho pues nosotros no tenemos que también ni enfocarlos en eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y bueno esperamos siempre que sigan apoyándonos esa unidad esa unidad de la que vos hablabas también se ve reflejada y lo platicaba la semana pasada con el profe Manolo cada vez que ustedes anotan un gol como el grupo se va junto y generalmente también se van a abrazar al profe Manolo la verdad como te digo nosotros siempre siempre el grupo nunca estuvo distanciado si hablamos de tanto que la unidad tal vez por los resultados pensaban que la gente se escuchaba rumores que el grupo estaba como separado otros nos hacían y la verdad que nunca estuvo así incluso en algunos medios que no querían al profe se supone que no queríamos al profe pero la verdad que no la verdad que nosotros siempre trabajamos como te digo para hacer las cosas bien tal vez no se lo daba como suele pasar en el fútbol pero creo que el grupo siempre ha estado unido bueno y ahorita lo has demostrado porque como te digo estás ganando y eso te da alegría tal vez porque un empate no lo vas a celebrar o una pérdida dependiendo porque por ejemplo el de vida se celebró como un triunfo sí pero si te imaginás el de vida fue para mí fue como uno también tuvimos más grandes errores que el de vida vos lo ibas ganando después te empataron los bolistas ganaron y así después ibas perdiendo son cosas que claro tenías que alegrarte porque veníamos de como decir malas rachas no ganábamos y sacarle un empate el vida no es un mal equipo como todos los de la liga nacional pero gracias a Dios no perdimos para que esos goles así a los últimos minutos cuando están los resultados así y se disfrutan como un campeonato esos son los mejores la verdad que te digo esos son los mejores porque si estás perdiendo empatas mucho mejor platicábamos también en el bloque anterior con Rosario la buena cota goladora que tiene el equipo y precisamente mencionamos que en el partido pasado que los delanteros golearon o sea los dos que jugaron titular y los que entraron de cambio golearon que imagino que esto es bueno para un equipo que sus delanteros estén anotando sí la verdad que yo creo que felicitar a mis compañeros creo que ellos viven de goles y gracias a Dios se les está dando las cosas tanto como el que entra de cambio como el que entra de titular y bueno y que sigan así trabajando para que sigan anotando goles Alan ¿qué haces en tus ratos libres? yo dormir ¿es lo que más haces? la verdad que sí ¿cómo ¿cómo eres en la escuela? ah no tranquilo ¿aplicado? no no era que te había aplicado aplicado no mira fútbol la parte del fútbol hondureño mira fútbol extranjero sí ok ¿no has visto los últimos programas? no estuvimos con Damin el programa anterior estuvo Damin y anteriormente estuvieron los chicos de reserva bueno tenemos un nuevo segmento que se llama sacarrín en el cual te vamos a poner a ver que tal andas ahí con conocimiento en el caso propio reserva les tocó banderas de países Damin estuvo con escudos de equipos a nivel mundial entonces en este caso también te vamos a poner ahí algunos escudos así que los vas a ir viendo en pantalla te vamos a dar cinco oportunidades a ver cómo cómo te va entonces ahí está el primero a Fiorentina anda muy bien mira vamos a ver ¿qué equipo sos en Italia? yo Juve Juve ok siguiente Flamengo de Brasil anda bien anda bien anda bien ¿y en Brasil qué sos? de Betis de España en Brasil no soy pero sí cuando juega a Libertadores mira a Libertadores ahí está el tercero ya lo dijiste al Betis sí Betis cuarto ya me la ¿ocupas pista? sí Inglaterra en Leicester no es Leicester City no no Leaks United donde jugó Ramón Núñez y el último ah Corinthians no Corinthians ahí está bueno cuatro de cinco anda bien anda bien ponen uno complicado va al aire me decís no no creas no creas yo solo miro los partidos del Manchester del City pero fíjate que se puso por ejemplo porque pasó un jugador hondureño por ahí generalmente cuando cuando hay jugadores pues relacionamos los los porque había estado algún jugador ahí verdad sí tenés razón qué clase te gustaba más en la escuela en el colegio a mí español español ¿por qué? porque la más fácil ¿no? para mí para vos si español te ponen a escribir tu nombre cuando vas empezando no le gusta español fíjate ¿por qué? bueno cuando ya estamos hablando a nivel de colegio universidad que te dejan ensayos y cuestiones así para mí nada más bueno español me gustaba más depende creo que era por la profesora que tenía en el colegio me quería esta ya es la tercera vez que estás en el programa y la verdad que te desenvolves muy bien porque hay jugadores que primero no les gustan las cámaras no es que no le da un poco de nervios a uno y pena a la vez pero se lo están viendo por ahí las chicas de producción bueno Alan ¿cuáles son tus planes ya al retirarte de fútbol? ¿tenés algo pensado? la verdad que no si yo te si me preguntás ahorita no no tengo nada pensado creo que tampoco cuando me estés retirando estoy joven pero sí creo que uno ya va pensando tanto que lo decís en el futuro y bueno te lo preguntaba porque vamos a ver ya más adelante platicamos con el profe Beati por ejemplo él decía que y jugaba en la misma posición y él decía que precisamente ya jugando le empezó a entrar esa espinita por ser entrenador a vos la parte técnica ¿no? sí creo que sí fíjate incluso yo llegué a tener equipos así hasta de niños y todo y me gusta me gusta tal vez no no pierda ese motivo por dirigir tal vez pueda ser ¿en el estudio llegaste a la distrital a la universidad? no en ciclo es que a la Aragán pues en ciclo y gracias al fútbol o sea no pude seguir pero sí me quedé en ciclo pero ahora hay tantas facilidades sí claro eso como te digo también está eso ahora ya depende de uno porque uno creo que ya escoge su tiempo porque también hemos visto que te gusta mucho el gimnasio y está por ejemplo muchos jugadores acuden a la carrera de educación física y que después pueden dar clases y vos sabes que ahorita hay de todo pues ahorita solo es que vos decís voy a hacer esto y te propongas hacerlo y lo haces y gracias a Dios bueno estamos viendo estamos viendo a ver que somos entrenadores o vemos que sea ¿qué puede esperar la afición Alan de ustedes de esta pues ya recta final de campeonato estamos aquí a siete jornadas para que terminen el campeonato no creo que como miran ya lo malo ya pasó y bueno es que esperamos que lo sigan apoyando y nosotros siempre dándolo todo dentro de la cancha y esperamos en Dios sigamos sacando los resultados hemos visto ahí en las redes sociales bueno desde la semana pasada se ha iniciado con esta campaña de Juntos Somos Más Más Fuertes ¿qué representa para usted? aparte de lo que es el eslogan pero ¿qué han hablado entre ustedes de lo que representa esa frase? todo esto viene de lo que me acabas de preguntar en toda la entrevista que el grupo no ha estado unido que el grupo aquí que el grupo allá que los resultados aquí esto significa que el grupo siempre ha estado unido ¿entendés? todas las personas que andan en esta pulsera porque están cercanos al grupo o sea al grupo de nosotros porque porque varia gente me preguntó tanto en redes me preguntó si la vendían o como la podíamos conseguir o como si las podía regalar y todo yo le dije que no no sé si algún día la llegaran a vender pero yo le dije ahí más o menos la intención porque como decís la gente ha estado preguntando claro entonces tampoco no les pude explicar porque eso es muy como te digo es muy de grupo pero si esta pulsera significa eso ¿me entendés? la unidad que nosotros tenemos y el compromiso que nosotros tenemos con el equipo eso es mantenerse juntos para ser más fuertes claro si vos me miras yo siempre estoy pensando en el grupo vos miras esta pulsera yo pienso en el grupo ¿sí? entonces de eso se trata por ahí me dijeron la semana pasada que tocaba entrevistar al profesor Manolo no le olvide la pulsera o si no no le da la entrevista así los tiene ustedes y no andan con la pulsera él no sé si has notado o has platicado con él fuera de cámara él es bien fijado en todo tal vez y si si no te la miras te pregunta y el compromiso hay que cumplir claro igual no pesa no te estorba bueno no sé si les estorba ni nada como decimos lo importante es sentirse identificado con ese claro de eso se trata yo creo que bueno creo que también él creó esta idea creo que él también dice que ya había tenido esta idea en el pasado dice cuando en el torneo que estuvo peleando de exenso el equipo claro entonces dice que también miró que el grupo estaba bien unido y creo que hoy en día todo gracias a Dios andamos la pulsera que representa que estamos unidos Alan también el equipo ha estado últimamente teniendo una proyección el caso de la la camisa rosa que es para ayudar a las personas de la liga contra el cáncer y hemos visto también que lo de los goles verdad que eso ya desde que se firmó el contrato con JBC se dijo de que cada gol significaba televisores para asilos de ancianos casa hogares y eso como se sienten ustedes también con esta proyección social que el equipo está teniendo acercándose a gente que lo necesita la verdad que vos sabes que uno se siente se siente alegre ayudar a las demás personas creo que nosotros tal vez no ayudamos como como se dice económicamente no personal pero si ayudamos con nuestra presencia que creo que la gente valora más que eso la gente hay veces que no los puede ver tanto en persona siempre por la tele pero creo que creo que es una buena una buena posición de ellos y claro tenemos tanto tele cuántos teles tuvimos para el saldo últimamente van ocho goles y creo que son dos por gol algo así eso es lo que tenía entendido no sé en realidad cuántos son pero van regalando varios teles ojalá que sigan así y vamos a seguir así y me imagino que en estos lugares por ejemplo yo tuve la oportunidad de acompañarlos para el día del niño a la casa hogar que se fue y recuerdo un señor que estaba acostado que le dijo que él era maratón y empezó a mencionar nombres y todo y me imagino que eso se siente bonito también verdad si claro él dijo la primera vez ¿no? sí te voy a contar que cuando nosotros entramos creo que no habían llegado no habían llegado él estaba postrado ¿no? así pero él hablaba y él dijo ah sí yo me acuerdo de varios y ya después él dijo que por qué no ganábamos él le reclamó sí sí pero ¿por qué no ganan? ahí claro pasa pendiente entonces claro vos decís no tranquilo que algún día vamos a ganar y ahí gracias a Dios de ahí en adelante tuvimos los resultados buenos y esperamos seguir los resultados buenos Alan estamos aquí esta pared es muy muy conocida verdad porque está aquí en el complejo deportivo donde dice la vida por estos colores y están cada una de las estrellas significa cada uno de los de los títulos me imagino que tenés como meta o como como sueño que esté ahí también una estrella en la cual dejaste algo sí claro creo que cuando uno firma cuando yo firmé con este equipo creo que mi meta era esa salir campeón y creo que todavía tengo ese objetivo y esperamos en Dios poder lograrlo para cerrar te hemos visto porque después vamos a hablar mucho de reservas con el profe Beate vamos a escuchar algunos jugadores te hemos visto que es uno de los jugadores que está ahí constantemente apoyando a las reservas asistiendo a los partidos cómo ha visto este grupo que pues ya tiene su pase a la siguiente ronda y que hasta el momento pues ha hecho bien las cosas sí creo felicitarlos la verdad vine a ver ciertos partidos y hay un buen grupo la verdad hay como buenos prospectos como se dice y no y que sigan trabajando que yo siempre he dicho que cuando a mí me dicen que yo estaba en reserva la única manera que yo podía subir a primera es quedando campeón en reserva entonces mi objetivo cuando yo estaba en reserva es quedar campeón en reserva para yo poder estar en primera división y platicábamos fíjate que platicábamos con el profe por ejemplo el ejemplo valga la redundancia que tienen estos muchachos que están en este momento en el equipo de reserva de ver tanto joven que últimamente ha subido al equipo de primera y que ellos tienen que ver que es posible pues o sea porque recientemente está el caso de Isaac el caso de Odín incluso Vega salió de las reservas del equipo Arreaga que acaba de llegar también que está muy joven entonces estos muchachos creo que tienen que tomar el ejemplo de esos jóvenes que ya están en primera para saber que pueden lograrlo sí creo creo que tienen que tomar la como dicen la la iniciativa y la motivación de ahí creo que no está muy largo si ellos se proponen creo que no está muy largo el primer sueño de uno es debutar en primera división mi sueño era debutar a los diecisiete años y yo lo logré gracias a Dios después me fui poniendo metas se me dieron poniendo metas gracias a Dios y hasta hoy en día las he cumplido todo se te ha dado gracias a Dios selección imagino que también es un objetivo sí claro seguir en la selección seguir tomado en cuenta y estamos trabajando para poder ser tomado en cuenta siempre bueno Alan te agradecemos el tiempo que nos ha regalado para este programa esperamos que te haya sentido a gusto y bueno muy buen que podemos decir un resultado sobresaliente ahí en el sacarrín gracias no man nadie me la complicaron pero bien no pero 4 de 5 no está nada mal no bueno bueno Alan gracias y a todos ustedes continúen con más de Maratón TV nos vamos a la pausa y regresando la entrevista patrocinada por Agua Azul con el profesor Mario Beata la furia verde está aquí la furia verde llegó en sol y en silla hay carnaval cuando juegue el Maratón cuando juegue el Maratón en la cancha hay buen fútbol y en las gradas hay pasión esto es lo que se vive cuando juegue el Maratón cuando juegue el Maratón la furia verde está aquí Amigos verdulagas estamos como todos los sábados en una entrevista más en esta ocasión vamos a platicar con el profesor Mario Beata profe que tal está bienvenido nuevamente a Maratón TV muchas gracias gracias por la invitación profe ya cuánto tiempo ya en esta carrera de entrenador 2013 inicia todo esto yo juego hasta el 2012 mi último partido con Maratón en Choloma nos deja descalificados Choloma y ya estábamos en los cursos de entrenadores al siguiente semestre tuve la oportunidad de seguir jugando pero no hablamos con con Rolling de la parte de integrarnos a la parte del cuerpo técnico en reservas y ahí comienza todo el 2013 ¿en qué momento nace esa idea profe dedicarse a la carrera de entrenador? en los últimos años platicando con Manolo Manolo siempre dio los consejos correctos en el momento correcto en el momento de que ya no podía de hecho yo jugué un año más por causa del profesor Manolo porque yo venía de China el 2011 vine a visitarlo en un entrenamiento no Mario vos estás para jugar me dice y me quedé jugando un año más con él y ya teníamos las pláticas de que parte de lo que hacemos ahora como parte del cuerpo técnico lo hacíamos jugando dar instrucciones en el campo a los compañeros etcétera entonces ya se tenía la vocación ya ahora en esta en esta faceta de entrenador en sí en el maratón ¿cómo se ha sentido esta nueva etapa acompañando a Emil ahí en las reservas? con más responsabilidad porque hablábamos compartíamos con Emil antes nos ocupábamos de de estar bien nosotros individualmente de estar bien físicamente de estar bien mentalmente para encarar todos los compromisos que había ahora nosotros nos encargamos de que 25, 30 35 cabezas estén metidas en un solo objetivo tratar de convencer a algunos tratar de hacerlos creer en ellos mismos lleva si bien es cierto lleva más trabajo pero esta es parte de la vocación que se tiene como como entrenador el tratar de transmitir la ciudad de juego no solo dentro de la cancha sino ayudarle al futbolista en la parte mental que es la parte más difícil me imagino que el hecho que esté también nuevamente el propio Manolo ayudó a esa llegada o como como se da la llegada a este proyecto en realidad yo creo que el proyecto es de maratón si bien es cierto Manolo tiene mucho que ver en esto yo creo que el maratón está trabajando no ahorita está trabajando ya a tiempo con la llegada de ustedes con la formación de clan con la incorporación de ideas nuevas de todos para proyectar el equipo de una manera diferente para cambiar la mentalidad de la gente de maratón para que como dice esta simple pulsera que andamos hoy todos somos parte de un objetivo todos somos parte y juntos somos más fuertes yo creo que es maratón el que está yendo por un camino más cercano a lo correcto yendo por el camino correcto no solo para cosechar triunfos o conseguir algo dentro de la cancha sino para tener una institución fuerte dentro y fuera de la cancha la primera vez que hablamos ya estando usted en este cargo en equipo de reservas usted mencionaba mucho eso de regresarle esa identidad a maratón de que los jugadores que vinieran o que formaran porque recuerdo que la primera entrevista fue en un partido amistoso entonces usted me decía que los que se quedaran pues tuvieran ese sentimiento por maratón y bueno hasta el momento los resultados están avalando esas palabras que usted me decía si y no para ahí como te decía no se detiene solo en conseguir buenos resultados sino que es parte de la formación integral que tiene que tener todo el futbolista el hecho de que no sientan de que solo maratón van a conseguir algo de maratón sino que que juntos lo logremos del equipo tanto la institución como el futbolista que el futbolista cuando gane cosas aquí se sienta que es parte de como me siento yo una alegría enorme de volver a la sede y ver como ha cambiado todo desde que nosotros estuvimos aquí de hecho platicábamos con Emil el otro día de lo bonito que se ve del ambiente diferente que se siente de cómo hay que valorar lo que se tiene sin perder el objetivo claro de entrenarse al 100% y de ganar partidos porque al final de cuentas eso es lo que hace esta institución grande y eso es importante lo que usted acaba de mencionar porque me imagino que estos jóvenes al estar viendo el crecimiento que tiene hoy este complejo para ellos es motivación también el querer estar aquí formar parte por más tiempo de esta institución claro y no solo por eso nosotros les hacemos la historia de cómo es cuando nosotros llegamos aquí por ejemplo yo hago mi historia de cuando yo llegué aquí Emil comparte también con ellos la historia de cuando Emil varias veces me ha dicho por ejemplo que él cruzaba que entrenaban en la cancha de atrás del Reyes y él cruzaba esta cancha y miraba a los que estaban ya en primera entrenando si imagínate nosotros cuando yo llegué aquí por ejemplo esta cancha no existía entrenábamos ahí el maratón tenía una glorieta donde se hacían los domingos hacían fiestas recaudaban fondos para el equipo y fuimos me siento parte y hemos sido parte de todo el crecimiento de ver ahora que hay que hay un estadio que hay una cancha de entrenamiento de que ahora la sede no solo es la sede sino que es un complejo deportivo completo para todo el jugador que vaya a formar parte de este equipo y esto es lo que queremos transmitirle a ellos de que no solo se sientan orgullosos de estar aquí sino que formen parte de toda esta historia como la que hemos pasado nosotros y de saber que tienen que valorar esto y que vale la pena estar aquí Profe ya por terminar lo que es las vueltas regulares del torneo de reservas todavía hay un partido pendiente está la opción de ese primer lugar pero es algo que ustedes han aspirado a eso o lo importante es dar ese paso de clasificar nosotros le transmitimos la intencionalidad al jugador siempre de por qué ganar partidos si bien es cierto el objetivo primordial es la formación de ellos esa formación tiene que ir de la mano con resultados positivos y es ganar hasta ahora la posición de una tabla nos da tranquilidad para probar más jugadores para que más jugadores tengan oportunidad sin apartarnos de el resultado que queremos que es inculcarles a ellos una mentalidad ganadora dentro de la formación que ellos van teniendo cada jugador tiene que sentirse bien de sentir que tiene la oportunidad de mostrarse porque como hablamos con ellos a diario el objetivo no se tiene que perder el objetivo no es estar en reserva el objetivo no es ganar en reserva el objetivo no es ser campeón en reserva el objetivo es llegar a ser jugador de primera del equipo y consolidarse como jugadores del equipo si usted revisa el plantel de Maratón ahora cuántos jugadores de ahí nacieron de reserva eso le iba a decir que qué bueno que tienen el ejemplo reciente de ese montón de cipotes que están ahí en primera consolidándose y eso es lo que hablamos nosotros en la parte técnica con Emil siempre lo comentamos necesitamos si bien es cierto que Maratón tiene un buen plantel sí pero necesitamos que de ese plantel más jugadores sean nacidos de las inferiores del equipo de la reserva de sus 18 de sus 16 y que se aproveche todo ese proceso formativo para llegar al equipo y tener esa identidad de la que hablábamos antes Profe ya prácticamente se podría decir que están los tres clasificados de nuestro grupo salvo que pase algo extraño pero sería el caso de nosotros vida y España es lo que apunta la tabla de posiciones ya se conoce entonces en ese caso a vida y España porque la siguiente ronda se va a jugar todos contra todos de los otros del otro grupo los otros tres posibles que puedan clasificar tienen algún conocimiento aparte de Olimpia que ya lo enfrentamos de Olimpia y hemos estado pendientes de los resultados y no solo de los resultados sino de los funcionamientos de los otros equipos un equipo como UPN que ha ha estado fuerte en su grupo pero esto es partido a partido y todos los partidos son diferentes por ejemplo nosotros si bien es cierto le ganamos la serie al BIDI y empatamos la serie con España ya en esta nueva etapa va a ser diferente los partidos vamos a tener más descanso entre partidos para preparar mejor los juegos para recuperar mejor a nuestros jugadores igual ellos van a tener esa misma oportunidad entonces yo creo que esta etapa va a ser más competitiva todavía y eso ayuda a este parón de casi dos semanas porque habían venido juego tras juego dos juegos por semana prácticamente si nosotros en un caso que tuvimos en el partido contra Real Sociedad hablaba con Zambulá de ese tema de lo complicado que se le hizo a ellos claro cada equipo en su momento tuvo ese ese lapso del torneo apretado donde nosotros en una semana viajamos cuatro veces fuera de San Pedro Zul complicado pero si le ve la parte positiva también se prepara al jugador en esa parte de hacer los recorridos que hace el equipo de primera de vivir la incertidumbre de vivir la presión de jugar afuera y a nosotros nos sirve nos sirve y tardamos de sacar el provecho a todo lo que se nos ponga en el camino otra cosa que ayuda a evaluar o a decir el buen trabajo que se está haciendo también es que se está tomando mucho en cuenta jugadores del equipo de reservas a las selecciones juveniles y si eso es lo que queremos al final de cuentas si bien es cierto van a llegar al equipo de primera es prepararlos para el equipo de primera pero que la experiencia que tengan en selección solo venga a sumar más al crecimiento de ellos nos sentimos orgullosos de tener jugadores que pertenezcan a la selección y no solo eso que se han tomado en cuenta y que se estén preparando para eso tenemos a Jonathan Bueso que es el capitán de la sub-17 y es un jugador que promete mucho es un jugador que 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 ya tiene si bien es cierto que tiene poco tiempo de estar aquí él ya siente ya siente la camisa se siente parte de esto usted lo ve dentro del terreno de juego él es de los jugadores que entrega todo y eso es lo que queremos que el jugador llegue aquí se sienta como en casa y que se sienta parte de todo este proyecto por último y el profe Manolo pasa pendiente hay comunicación con ustedes dos siempre siempre como dice él ustedes no me atienden a mí pero por lo menos le digo vos tenés dos teléfonos le digo yo te atiendo mil pero no siempre estamos en la comunicación y siempre estamos pendientes de las necesidades de lo que él ocupa de jugadores para entrenar en primera de jugadores que necesitan hacer fútbol de primera y eso es lo importante nosotros somos parte de como hablamos con los jugadores somos parte del equipo de primera y estamos a la disposición de él y él sabe que cuenta con nosotros Profe hacerle siempre la invitación a la afición para que ya en esta siguiente bueno el último partido se va a jugar de local pero ese todavía es de las vueltas regulares pero sobre todo en la siguiente ronda ese apoyo de la afición va a ser importante aquí en nuestra casa como lo hicieron ahora y esperamos que se nos sigan sumando más porque ahora viene la parte más bonita del torneo la parte más competitiva del torneo y es bueno siempre jugar con afición como lo hemos hecho nosotros y esperamos que nos sigan acompañando y esperamos también devolver esa confianza y esa energía positiva que nos transmiten ellos con buenos resultados así que están todos cordialmente invitados para lo que resta de nuestro torneo bueno profe desearle los mejores éxitos para como dice usted ya para esa liguilla esperamos que los resultados sean buenos como lo hemos dicho siempre lo importante es la formación de estos jóvenes pero si se puede llegar a luchar por este campeonato pues nada mejor estamos luchando por este campeonato sin olvidarnos de la formación de ellos agradecerles a ustedes y muchas gracias por estar pendientes también del trabajo de nuestros chicos bueno profe gracias vamos a irnos a la pausa comercial recuerden siempre la entrevista participada por Agua Azul todo bien todo azul seguimos con más de Maratón TV una edición bastante bonita especial hemos tenido a uno de nuestros ex jugadores que sigue dentro del plantel ahora en el cuerpo técnico entrenador de nuestras reservas el profe Mario Beata y también la plática que sostuviste con Alan Vargas bueno y si te parece precisamente hablando de reservas vamos a ver también reacciones de algunos jugadores que lo que ya están esperando ellos para esta próxima fase lo que será el hexagonal que por cierto no han dejado de entrenar se siguen preparando así es el equipo lo mencionábamos casi dos semanas que no ha tenido actividad pero sigue entrenando y esperando como te digo ya llegar a esa etapa del hexagonal así que escuchemos a los jugadores de reservas ya prácticamente ustedes solo esperando definir en qué posición quedan cómo evaluas que ha sido este campeonato creo que hemos sido un equipo sólido un equipo con muy buenas herramientas hemos apostado a quedarnos en el primer lugar y pues primero Dios así sea y hemos hecho un buen torneo agradecido con los profes y las ayudas de ellos Derek los delanteros en tu caso son delanteros los delanteros viven de goles si bueno el equipo ha tenido una buena cota goleadora me imagino que eso les da confianza a ustedes si nos da mucha confianza seguir trabajando y apostando a que podemos ser campeones sabemos que tenemos un buen equipo para quedar campeón que se siente estar trabajando a la parte del profe Beata y el profe Emil que son pues leyendas del equipo son unas personas muy especial y cada vez que ellos nos enseñan se toman el tiempo de que nosotros aprendamos y tratemos de mejorar cada vez ¿cuál será la meta para ustedes ya en la hexagonal final Derek? bueno la meta de todo el equipo quedar campeón creo que hemos hecho un buen torneo y espero que sigamos así y saquemos los resultados que esperamos contra la victoria ¿cuál es tu objetivo personal en maratón? llegar a primera división pues he venido trabajando muy duro por eso y primero Dios pues todo se puede cumplir con la ayuda de él Ángel contanos ¿qué representa para vos esta etapa en Maratón Reserva la verdad que muy contento de estar aquí y seguir aprendiendo del profe Emil y del profe Beata las mejores cosas y nada ojalá se me dé la oportunidad de ir al primer equipo y mostrar el gusto ¿cómo han estado? bueno ahorita ha habido un parón dos semanas de descanso después de muchos partidos ¿cómo se han sentido ustedes con este descanso? no la verdad que bien porque habíamos estado jugando cada semana prácticamente dos partidos por semana y la verdad que nos viene bien para pulir algunas cosas en las que hemos estado fallando y nada el descanso también ya en la próxima ronda se van a enfrentar equipos con los que todavía no han jugado pero a los que ya se conocen en el caso de vida España posiblemente Olimpia me imagino que eso beneficia ya tener un conocimiento de estos equipos si si beneficia pero como le digo nuestra meta es hacer lo mejor en cada partido y lograr sacar el torneo ¿qué representa para ustedes jugar hablábamos con el profe Beata por ejemplo que cuando se fue aquí viene mucha gente a apoyarlos a ver los partidos ¿cómo se sienten ustedes de ese respaldo que les da la afición? no la verdad que se siente muy lindo que estén viniendo a apoyarnos y nada a lo mejor nosotros damos lo mejor cada partido Rosario así que llegamos al final de esta edición número 45 de Maratón TV esperamos que queden bien informados estar pendientes como les decíamos de los partidos que tendrá el equipo de reservas y también pues apoyar no solamente hoy los que puedan viajar a Tegucigalpa ir a Tegucigalpa a apoyar al equipo y la próxima semana contra Motagua de locales apoyar al equipo también independientemente del resultado hoy tenemos que estar con el equipo siempre esperamos que hoy se pueda obtener un buen resultado pero hay que estar con el equipo ese partido contra Motagua tenemos que llenar el estadio y que podamos seguir escalando posiciones en la tabla Rosario si Manuel y a todos los verdolados bueno estamos de feriado nosotros en unos pocos minutos ya nos vamos para Tegucigalpa a apoyar al club y bueno todos con la camiseta rosada los que podamos y bueno aquí vamos a seguir con más de Maratón TV la próxima semana ha sido un gusto estar con vos y con todos los verdolados sabemos que siempre están esperando el balón cruzado pero esta semana les quedamos en deuda para la próxima semana estará Rafa García nuestro portero en el balón cruzado así que a todos muchas gracias y a disfrutar del Clásico Nacional esta noche el pase parece bueno se viene Maratón a Cristo campana 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 no tienen miedo y juegan donde quieran no han demostrado ayer la cosita en Puerto Tera y en la ceidita bella y en cualquier pase también pueden gozar en la ceidita y en la ceidita se encuentran muy contento pues donde quieran repone la afición no te preocupes dale 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 Maratón que se implica la afición de la barra que alienta a los verdes de corazón dale dale Maratón el equipo va a ganar y obviando sus banderas la vuelta vamos a dar dale dale Maratón que se implica la afición de la barra que alienta a los verdes de corazón dale dale Maratón el equipo va a ganar y obviando sus banderas la vuelta vamos a dar Maratón Maratón